Si alguna vez huí de mi vida contigo Perdóname cariño, estaba distraído No veía color en esta marea Había mucho calor en la frontera Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues, me sigues, me sigues No, 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 no Me sigues, me sigues ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¿Emma, ¿no puedes decirle? ¿Eso que lo hiciste? ¿Sí? ¿Lo tiene que levantar? ¿Eso es lo que… ¿Eso es lo que buscamos? ¿Hací de bitches? ¿Por qué le he casado? ¿Por qué te buscamos? ¿Tienes? ¿Colés? ¿Colés, que sabéis, que hayas en letras? ¿Estas haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.